Es muy importante no solo los datos clínicos, sino también la forma como Brasil ha recolectado la información y ha contribuido a la plataforma global de OMS, porque justamente con esta información es que permite poder enfrentarnos a nuevos episodios no solo de COVID-19, sino además de otras pandemias como modelo de recolección de información. Tuvimos el apoyo de OMS y OPS y junto con el gobierno y el interés de diferentes investigadores de clínicas y hospitales públicos y privados formamos una red para poder contribuir de una forma global. Creo que el éxito de lo que hemos podido avanzar hasta ahora es empezar a cambiar esa visión de tener los datos locales de un solo hospital a realmente tener una red que pueda contribuir de forma global a datos mucho más robustos para tener conclusiones no solo para un hospital, ni para Colombia, sino para el mundo. Los datos son muy parecidos. En general, los factores de riesgo de las personas son muy similares a lo que vimos de los casos que se complicaron en Brasil y en Colombia. Igualmente, vimos las diferencias entre las mortalidades en sala general y en los servicios de cuidado intensivo que son muy parecidas a lo que vimos en Colombia. Claro, hay que ver que hay unas diferencias entre regiones de la misma Colombia o de la misma Brasil, que es lo que uno espera teniendo en cuenta que hay diferencias en la misma atención y adicionalmente en el momento de la epidemia. No es lo mismo la mortalidad que vimos en el primer semestre del 2020 a la que vimos en el segundo del 2021, por ejemplo, o a este año. Es muy importante porque justamente muchas veces vemos muchos pacientes, pero no sabemos en tiempo real si lo que estamos haciendo está haciendo bien y qué cosas podemos cambiar para mejorar mejor la atención. Entonces, creo que haber participado en la plataforma global nos permitió analizar nuestros propios datos, poder hacer intervenciones en tiempo real y probablemente fortalecer aquellas intervenciones exitosas y dejar de hacer algunas que no estaban funcionando adecuadamente.